La independencia de México fue un proceso largo y complejo que involucró a muchas personas que a pesar de no haber alcanzado la notoriedad de los líderes más conocidos desempeñaron un papel crucial en los eventos más relevantes del movimiento independentista A menudo, estos héroes anónimos son llamados héroes locales ya que muchas veces son solo recordados en sus comunidades o regiones de origen y frecuentemente olvidados con el paso del tiempo incluso después de tener una participación significativa durante la lucha por la independencia Entre dichos héroes anónimos podemos encontrar a José María Guadalupe Salto clérigo michoacano nacido en 1773 en la hacienda de Santa Rosa ubicada en Santiago, un dameo De acuerdo con el licenciado en filosofía José Luis Guzmán es en este pueblo donde Guadalupe Salto desarrolla su interés por el clero Esta hacienda es testigo de cómo se inician sus primeros años de vida de cómo inicia su formación y contacto con el clero y cómo las injusticias que predominaban en aquel tiempo se mete a la lucha se incorpora a la lucha y entrega su vida en defensa de este movimiento para en 1808 ser adjudicado como vicario para llevar a cabo la eucaristía a los indígenas del lugar de aquella comunidad de Huiramba Eran la voz escuchada la voz respetada y tenían mucho carisma y atraían mucho a la gente porque la gente confiaba en ellos Gracias a su profesión clerical Guadalupe Salto contaba con un fuerte poder de convocatoria motivo por el cual posteriormente se uniría al movimiento de independencia y no solamente desde el púlpito convocando a la gente sino que llegó a levantarse en armas Por otra parte Moisés Guzmán Pérez doctor en historia nos habla de cómo es que Guadalupe Salto forma parte de la lucha de independencia Cuando el padre Salto se incorpora a la lucha es precisamente por invitación del cura Miguel Hidalgo en noviembre de 1810 cuando Hidalgo ya va de Valladolid hacia Guadalajara y entonces ahí el padre Salto habla con él se entrevista y el cura Hidalgo le dice pues cuáles son los fines y motivos de la insurrección lo que podríamos llamar y que Morelos planteó muy bien en sus sentimientos a la nación una mejor justicia social Esto definitivamente genera ecos por la insurrección que se estaba manifestando y empiezan a querer apresarlo Después de buscar dicha justicia social Guadalupe Salto busca refugio en la comunidad de La Alberca donde es capturado y torturado por el comandante militar Torcuato Trujillo Uno de los comandantes de las fuerzas realistas le genera una emboscada un 8 de mayo de 1812 y condenado a la pena de Garrotevil Sentaban al clérigo en una especie de de banco que en la parte posterior tenía un poste un poste clavado al piso y le pasaban un collarín y atrás a la altura de la nuca había una especie de manivela que empezaban a dar vuelta al verdugo y a estrangularlo y entonces era una manera de torturar de de hacer sufrir y de reprimir psicológicamente a toda la gente que estaba presente en el acto de ejecución Toda la tortura de la que fue víctima después de su captura la sufrió aún cuando tenía que respetarse el fuero clerical que dictaba que únicamente un tribunal eclesiástico podía ejercer justicia sobre un clérigo más no un militar porque para eso primero tenía que vivir un proceso de degradación para que le quitaran su vestimenta le quitaran el grado sacerdotal hipotéticamente y luego llevarlo a a a prisión o ejecutarlo ¿verdad? y entonces eso no ocurrió con el padre Salto sufrió lo que podríamos considerar prácticamente un juicio sumario porque no conocemos como hay en otros casos un interrogatorio o un proceso por escrito lo que hizo el comandante militar de entonces Turcuato Trujillo fue utilizar al padre Salto y la ejecución que le aplicaría como una forma de reprimir al pueblo la investigación en archivos locales testimonios históricos y obras de historiadores especializados en la independencia de México pueden ayudar a identificar y honrar a estos héroes anónimos en la medida en que conozcamos a los hombres y mujeres de otros tiempos su quehacer sus ideas sus luchas sus motivaciones podemos comprender mejor el Michoacán que hoy tenemos la junta patriótica del cuartel de Morelia en alusión a estos héroes anónimos que entregaron su vida por la causa nacional hace colocar una placa en uno de los pilastrones de dicho portal en honor a la vida y martirio de este insurgente que entrega su vida por nuestra lucha nacional por nuestra independencia y simplemente el hecho de morir por la independencia por la libertad por esos principios de 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 igualdad y de justicia creo que vale la pena que nuestra sociedad del presente eh le rinda homenaje y lo recuerde porque esos hechos esas acciones son las que permiten entender lo que hoy somos como una nación libre soberana independiente solo por medio de la historia es que podemos conocer nuestro pasado y de esta forma entender los problemas de nuestro presente y sobre todo a donde vamos como sociedad mirar en el pasado nos permite vivir más porque conocemos más y mejor a los hombres y mujeres de otros tiempos que nos permiten entender este presente y que les ayude sobre todo a a entender muy bien cuál es su papel su compromiso y su responsabilidad con este presente ¿cómo puedes tú amar a la ciudad de Morelia o a tu estado de Michoacán cuando no tienes la menor idea de los hechos del pasado? todo el sistema al pueblo ¡el pueblo!